Hola que tal amigos y amigas cibernautas bienvenidos a otra cápsula más de acrobacia y malabares en la cápsula pasada construimos de nuevo nuestras cajas chinas y también vimos algunos ejercicios más has podido practicar muy bien recuerda que entre más horas practiques tendrás más oportunidad de mejorar no te desanimes y sé constante ya construí mis nuevas cajas chinas y he estado practicando con ellas la verdad este tipo de cajas son más parecidas a las cajas chinas originales lo más importante es que esta vez las hice bien resistentes porque con el uso se van a desgastar porque voy a practicar bastante te invito a que hagas lo mismo unos consejos recuerda que es fácil hacer tus propios objetos para malabarear siempre debes buscar un lugar agradable donde puedas estar acompáñate de buena música para que puedas practicar tus ritmos para los malabares usamos todo nuestro cuerpo especialmente las rodillas y los brazos junto con la espalda hacer malabares requiere de paciencia dedicación y esfuerzo trata de regular tu energía y usar la energía adecuada para hacer tus lances darte tiempo de conocer el objeto que vas a malabarear explora todas las posibilidades con un objeto experimenta y juega con él puedes hacer experimentos y manipular varios objetos diversos que no son precisamente para malabarear pueden ser tal vez sombreros cubiertos de mesa tal vez algún banquito o por qué no equilibrar una silla o un paraguas bueno hoy vamos a hablar de la rutina de malabares tú puedes hacer tu propia rutina de malabares juntando varios trucos ya sea de uno o varios elementos para malabarear a lo largo de esta serie de cápsulas hemos trabajado con cinco objetos para malabarear las pelotas las mascadas las clavas el bastón y las cajas chinas primero debes comenzar por hacer una rutina corta decide qué ejercicio va en qué lugar específico puedes escoger una canción y arte por el ritmo y los cambios de la música pero si no tienes donde escuchar música basta con ir haciendo cuentas para guiarte o de plano puedes hacer una rutina más libre pero recuerda siempre que tu rutina debe tener principio desarrollo y un gran 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 final el principio es una presentación rápida tuya y de los objetos que vas a malabarear y tienes varios objetos puedes tenerlos a la vista o irlos mostrando poco a poco para hacer más sorpresivo tu acto desarrollo se trata de darle cuerpo a esa rutina plantea de varios ejercicios apréndelos de memoria y repítelos hasta que te salgan perfectos casi perfectos o muy muy bien tú decides si tienes dominados varios objetos para malabarear es el momento de irlos mostrando los trucos te recomiendo que los organizes de más fácil a los más difíciles igualmente los objetos que vas a malabarear especialmente si te decides por los objetos espectaculares como espadas u objetos con fuego que son ideales para un gran 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 cierre y por último el gran 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 finales siempre hay que tratar de concluir con mucho estilo de manera contundente que no quede duda que hayas acabado cierra de manera espectacular y agradece siempre a los espectadores trata de aportar dramatismo a tu rutina tal vez puedes exagerar un poco la dificultad de algún truco o por qué no plantearte un error a propósito para luego retomar con más destreza si se te caen los objetos o te equivocas en la rutina entiende que no es gran cosa puedes retomar y nadie en el público conoce tu rutina que será única y particular entonces acá tenemos nuestros cinco objetos maravillosos los trucos con mascadas clavas y pelotas se parecen mucho y puedes ir complementando uno con otro recuerda que las mascadas por ejemplo son más livianas y tardan más en caer por lo que son ideales para comenzar porque tienes más tiempo para hacer los trucos y de entenderlos luego puedes hacer los trucos con las pelotas que son muy fáciles de conseguir o de hacer unas en casa las clavas para malabarear ya que damos que las puedes hacer tú mismo con materiales reciclados una botella y un palo bastan igualmente las cajas chinas que están hechas con cajas de leche el bastón es un simple palo de madera y sólo hace falta que tú a tus objetos les des la calidad de objetos de circo los adornes y los utilices para malabarear y siempre recuerda que en tus prácticas no te preocupes si se te caen los objetos recogelos y sigue practicando ya sabes que hay un montón de ejercicios que puedes practicar pero lo más importante es que selecciones algunos y las perfecciones muy bien no olvides practicar mucho y muy seguido así tus ejercicios tendrán más calidad ten cuidado no te desesperes y practica esto fue todo en esta cápsula recuerda que ya casi salimos de la cuarentena pero por lo pronto es mejor quedarse en casa no olvides seguir lavándote las manos muy seguido y usar tu cubrebocas unidos somos más fuertes puedes mandarme tus comentarios fotos o vídeos a bruno benítez montroyo 83 arroba gmail punto com que estén muy bien y hasta la próxima y 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